Al impactar, la punta detona y muestra unos instantes a los enemigos dentro del radio de explosión. ¿Qué? O sea, es como si fuese granada de visión esto. ¿Y qué? Ah, y lo enmarca, o sea, esto se... Ah, ¿también le puedo matar? O sea, que mata, pero también traquea. ¿What the fuck? Menos mal que ya han pillado B, ya se va a acabar más rápido la partida. Es que no vea, en 10 minutos ya estamos jugando aquí el cargamento. ¡Vamos, Coffin! Vale, pues ya tenemos aquí todo lo nuevo de Black O6, que recordad. 18 de agosto, Caldutinex en directo de Washington, que agradecería que estuviese conmigo. Viendo el directito con todo lo nuevo. Vamos a meteros en el multi y vamos a ver si tenemos ya las nuevas armitas para poder desbloquear. Pase de batalla, arma nueva, lanza. Aquí está. Gánalo todo. Campeón acuñado. Tenemos las dos nuevas armas, una de ellas aquí en el pase de batalla. La otra segunda arma está aquí en los desafíos semanales. Vamos a ver cuánto desbloqueamos primero. Para desbloquear esto no es con fichas del pase. Y por cierto, yo no sé por qué ahora tengo 10 fichas del pase de batalla. No he hecho nada. Ah, porque me la habrán dado por la descarga. Claro, por la descarga te dan la ficha de puntos dobles. 10 bajas de cuerpo a cuerpo o zombie especial. Esto la gente cuando empieza a leer los desafíos dice... ¡Ay, no es que no lo puedo hacer porque me dice que mate un zombie especial! No. Te dice, consigue 10 bajas cuerpo a cuerpo de operador o de zombie especial. Es decir, 10 bajas cuerpo a cuerpo. Tres bajas de operador de zombie especial con cuchillo arrojadizos. Tres bajas con arrojadizo. Tres bajas de operador con apuñalamiento por la espalda o bajas de zombie especial. Tres bajas por la espalda. Tres bajas de operador o de zombie con la culata de un arma. Mira, añadir a seguidos, añadir a seguidos, añadir a seguidos y añadir a seguidos. Y luego después de eso consigue 100 bajas de operador o de zombie. Es decir, normal. Estando agachado. Y le damos también... Bueno, no lo puedo dar a seguir porque todavía no puedo trackear ese desafío. Ok, además entiendo que en el nuevo modo de pesca infectada va a estar hecho para poder desbloquearte ahí el tema, ¿no? Que solo puedes matar a cuerpo a cuerpo. En armas, como podéis ver, el menú va realmente fluido. Por aquí, eh, eh, what the fuck, está STG. ¿Pero qué le pasa a mi STG? Mira qué guapo mi STG, ¿no? Ok, tenemos que... Me he olvidado. Bajas cuerpo a cuerpo con cuchillo arrojadizo. Bajas cuerpo a cuerpo con cuchillo arrojadizo. Vale, hop. Madre mía, me da el juego petadísimo. Me toca hacer un cargamentillo. Madre mía, ¿cómo va el juego con la ráfaga de... Madre, 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 madre. ¿Qué tirones pega esto? Estoy jugando en la Nintendo Switch, colega. Estoy jugando al Call of Duty 5 en la Wii. Toma. What the fuck, no le he dado. Qué sorte. Pero va esto, pero terriblemente mal, eh. Esto va a ser rapidillo, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para mí, pinchadito. Para mí, pinchadito. Y para mí... Yo se lo sabía. Yo sabía que ese lo mataba. ¿Qué hace ese con la valleta? Muchacho. Muchacho. Ahora no... ¿Esto qué es? Tres apuñalamientos por la espalda. Ok. Y desbajas cuerpo a cuerpo. Ok, pues ahora creo que eres arrojadizo. A ti te mato por gilipollas. Y a ti te mato también por... Por... Chupaverga. Y a ti también te mato porque me apetece. Y ahora vengo por aquí y hago guá. Y tiro esto. Y hago guá. Y vengo por aquí y hago guá. Y por aquí hago guá. ¡Vamos! Tremenda doble ahí. Y lo completamos también. Lo siguiente. Tres bajas. Pero si esto va a ser más rápido que yo en la cama, chicos. Mira, mira, mira. Y ahora tenemos que matar... Temele con esto. ¡Ay! Pero claro, tiro los arrojadizos. No, 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 no. Pequeño tip. Si quieres hacerte ese desafío, quítatelo a arrojadizos. Porque si no... Si le das a apuñalar... A ver, no sé si cuenta. No debería de contar porque no matas con el arma. Tienes que matar con el arma de un culatazo. ¡Vení, vení, guacho! Oh, fuck. Bueno, me lo llevo. Me da ansiedad que la rea tenga solo una línea de diálogo. Bueno, eh... Ahí está. Una aquafit para desbloquearme. El desafío. Que el desafío es... Ni puta idea. Porque no te deja traquearlo desde dentro. Eran bajas cuerpo a cuerpo agachado, ¿no? Ah, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Baja cuerpo a cuerpo agachado. Así, sí. Así, sí. Sí, por eso. La actualización es una barbaridad de peso. O sea, casi, casi peso lo mismo yo que la actualización. Pero por eso precisamente te han puesto el bonus para poder descargar... Bueno, para que te van a regalar 10 fichas de cada una de los tokens, ¿no? De pase de batalla, de armas y de experiencia. Porque es un puto coñazo tener que descargar, pues, eso. Más que nada lo que están haciendo así para poder prepararlo para el Black O6. Aunque cuando salga la beta el Black O6, el peso, pues, se reducirá. Me ha matado el ricochet. Ni el ricochet puede conmigo, baby. Lo tenemos ya o me falta alguno más. Lo tenemos ya o me falta alguno más. ¡Bro! ¡Ahí está! ¡Desbloqueado! El sector misterioso, oculto del pase de batalla. Que lo vamos a testear exactamente ahora. Vamos a darle para atrás para poder verlo. Sobre todo porque quiero verlo en el campo de tiro. Y lo más importante, quiero ver los camuflajes que tiene la nueva lanza que acabamos de desbloquear. STG. Bueno, esto es un arma cuerpo a cuerpo. Lanza. Ahí está. Canaliza tu espartano interior con esta lanza cerrada y afilada. Este arma aumenta el alcance de los ataques cuerpo a cuerpo y se puede lanzar al enemigo. Bueno, te dice, canaliza tu espartano interior. Que tú dices, qué guay. Bueno, además tiene la versión normal y la versión del Black Cell. Que yo tengo la del Black Cell porque a mí me lo he regalado Activision. Pero te dice, canaliza tu espartano anterior. Y tú dirías, coño, te habrás metido una skin de un espartano en la tienda, ¿no? Para hacer un poco más esta temática. Aquí tiene el espartano. Por partes, entonces. Eh, esto. ¿Qué camuflajes tiene? Tiene un camuflaje que se llama Ola de Color. Que es con 50 bajas con esto. A ver qué tal le queda el camuflaje porque he puesto la versión del Black Cell. Si ponemos la versión normal, no está feo el camuflaje. La verdad. Y en zombies. Hombre, este camuflaje si brilla en la oscuridad puede estar guapo, ¿eh? Puede estar chulo este camuflaje. Ok. Vamos a ver cómo es esto. Galería de tiro. Esto es la nueva arma de la Season. La lanza. Mira, 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 mira. Y esto, así pinchas. Y así lo tira. Pero lo tiras sin... En plan de... ¿Yo puedo hacer así un lanzamiento olímpico? No tiene tanto rango, ¿no? Nah, nah, nah. Mira, justo... No sé si lo veis. No sé si lo veis. Cambio de arma, coño. Se queda ahí. ¿Veis? A ver. Oficialmente vamos a testear el arma más random de Call of Duty. Yo creo que es imposible matar a alguien con esto. Bueno, a ver. Si verás a alguien lo matas. Que no, que no me expulsa por mi actividad. ¿Cuánto pesa la actualización de hoy? Pues más o menos igual que yo. Di un número aleatorio. Entre 70 y 300 y acertarás. ¡Hostia! No, no, no. Es increíble, ¿eh? Ah, pero tienes... Tienes tres lanzas. O sea, solo tienes tres lanzas. ¿Y la puedo recoger? En plan de si hago... En plan de si hago así. Y paso por encima. Ah, vale. Son tres lanzas, pero recogibles. Como tu prima. Ahí está. Bueno. A ver. Es algo... Es algo distinto. Es algo distinto. No es a lo que estamos acostumbrados en Call of Duty. Porque la verdad es que... No sé. Dime tú. Obviamente esto... Estaría guapo que tuviese algún tipo de... De accesorio. Imagínate que le puedes poner ahí... Pues yo que sé. Un vendaje. Una... A eso ahí debería haberle dado con... Con otro. De ponerle pues un vendaje. O un... No sé. Munición explosiva. Uy, que la... Hostia. Tiene mucho rango, eh. ¡Uy va! Te la has llevado. Bueno, 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 bueno. He cambiado de opinión. He cambiado de opinión. Me atrevería a decir... Que la lanza... Está a la altura de los palos de Cali. No es la mejor arma de historia de Call of Duty. Por poco. Pero me atrevería a decir que este arma... Está a la altura de los palos de Cali. Que no sé cómo funcionará esto en el Warzone, eh. O sea, está bastante guay. Mira, mira. Encima la subimos de nivel. Nos vamos a bloquear camuflajes. Vamos a ver aquí el equipo de Sinaloa. Que viene para los Juegos Olímpicos. Imagínate hacer eso y matar a alguien de pun... O sea, imagínate que tú de pronto haces spawn y mueres. Y dices tú, ¿cómo muerto? Y ves la killcat y un loco haciendo así. ¿Sabes? Ya... Ya me he picao. Ya me... Ahora quiero... Ahora quiero... Solamente mi objetivo ahora mismo es hacer eso. Este mapa no es muy... Óptimo para ello. Este de agua... Mira cómo ha sido yo la lanza volando. Hay que intentar hacer un tiro... Imagínate en South House. No, no llega. South House no llega. Demasiado, demasiado largo. Un segundo, un segundo. Esto es... Esto es... Ya por... ¿Qué hace la lanza? No, se pierde. Se pierde. Si la tiras arriba es que estaría guapísimo. Imagínate hacer eso y que de pronto fuese como... Como que se quedase cayendo, ¿sabes? Eh... ¿Da? Espérate. Me está llamando Buzz Lightyear. Dime. Dime, mando estelar. Ah, que te ha pasado la lanza cerca de tu nave. Anda, niño. Espéchame una lancita así, ¿sabes? Tú te disparas así con rayos láser. Nosotros disparamos. Está así como nos peleamos nosotros en la tierra. Tranquilízate con la escafota que me llevas esa de oxígeno peruano. Venga, pero no tiro más lanza al cielo. Ya, ya. Hasta ahí yo no te enfade, no te enfade. No te enfade. Ahora se lo digo a Woody. Venga, ya. Bueno, que dice Buzz que cuidado con eso. Que las lanzas son muy malas. Hay que tener cuidado con ellas. Gran experiencia con la lanza. Gran experiencia. Eh, ¿otra partida nos ponemos a sacar el arco? Hostia, que nosotros vamos con el arco. Hostia, vaya spoiler, ¿no? De ahora de probar el arco. Que lo vamos a desbloquear ahora. Claro, es arcos contra lanzas. Qué asco de skin tienes. Uy. Ah, y cuando le das a hacer melee, pega con el arco. Está guapo. Está guapo. A mí me gustaría, la verdad, es que ir del otro bando. O sea, yo quiero ir con la lanza. Aunque el arco tampoco está mal, ¿eh? Coloca una mina. Vamos a ir poniendo minita. ¿Este por qué va con la lanza? Ah, que la lanza es secundaria. Ah, God. Y claro, y tenemos que cazar a los pescados. Toma. ¿Y mi lanza? Ah, me he quedado sin lanza. Bastante... Bastante extraordinario. ¿Aló? Mira, mira. ¡Pom! ¡Mira, mira, mira! ¡Pom! ¡Mira, mira, mira! ¡Pom! Va bastante rápido. Uy, me cayó. Puto, joder. ¡Toma! Que no escupe. ¡Toma! ¡Triple fin! ¡Double con la mina! ¿Pero esto qué es? Diez bajas de operadores, pero sí que... Escúchame. Voy loco, ¿eh? Voy loco, voy loco. Voy loco con el arco. Ahora no lo he ido a nadie. Creo que tengo uno detrás. ¡Uy! ¡Uy, coño! ¡Viene mucho! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Esto qué? No, no. Caja de balas, cien por cien. ¡No! No. Oye, poca broma. Está guapo este modo, ¿eh? ¡Ay! Si era un pescado, va solo con arrojadizos. ¡Toma todo! ¡Toma! Pero que tiene un montonazo de rango de melee, ¿eh? Que no es broma. Que tiene mucho rango para dar el melee. Te mueres. No sé qué... Se crees bovito. ¡Mira, mira, mira, mira! No sé qué tal funcionará eso en el Warzone, pero... En el multi es divertido, al menos. ¡Uma! Es que estaría muy guapo intentar hacer un tiro épico con esto. Estaría increíble. ¡Uma! ¡Uma! Me he sacado un UAV jugando a lanza. Ok. Ahora, para desbloquear el arco. El arco está aquí en desafíos semanales. Que soy bovito. Vale. Tenemos... Hemos completado uno. Tenemos que hacer... Utilizar mejora de campo. Ok. Dos bajas de operador con explosiones. Vale. Pues me lío ahí a tirar de RPG. Claro, ahora ya entiendo por qué tanta gente está jugando con el RPG. 25 bajas de operador. Tiene que equipar un arma con munición alternativa. También eso es fácil. Y cinco bajas de operador con claymores, minas o C4. Tiene que hacer cuatro. Ah, no. Tengo que hacer uno, dos, tres. Ah, claro. Tengo que hacer este. Diez bajas con mira rápida. Quítame este. Ay, qué pesadilla la gente con el escudo y con el cuchillo, tío. Va a dar mucho por culo estas partidas, eh. Joder, y fallo la cuafis, tío. Creo que tengo desafío, ¿no? Si este he completado. Ahí está. El de fusil táctico completado. Ahora tenemos que matar con minas o C4. Que probablemente esté más fácil el C4. Creo yo. Y con RPG. Mi colega. Así que nos ponemos el RPG. ¿Y qué era lo otro? Ah, mejora de campo. Vale, vale. Hay que ir tirando mejora de campo. Que no se me olvide. Que no se me olvide la mejorita de campo. ¡Oh, mami! Encima uno con la mina. ¡Vamos! El de la mina ha desbloqueado. ¡Daaah! La mejora de campo. Hay que tirar. Hay que tirar mejorita de campo y matar con explosivos. ¿Dónde está el cargamento cuando se le necesita? Tío. Matar con explosivos voy a seguir poniendo la mina. Básicamente. Se le dejo embargar. El PM. El PM. Sí, sí. Lo estoy pameando. Impacto directo. ¿Esto qué es? Fauna más buscada. Gana XP. Ah, supongo que será lo del evento. Ahora lo vemos. Lo del evento. Recordadme cuando acabe la partida que me cambia esta operadora. Me está poniendo nervioso la frase de día. Oye, tú que no. Oye, ¿qué? ¿Qué? Oh, vale. Eso que me ha pasado será por lo del skill... ¿Cómo se llamaba? Lo del skill damage matchmaking. Que hay veces que... Hace menos daño. Simplemente porque está balanceado para que... No toda la gente tenga el mismo daño en las armas. Hostia, llevo 13 de 20 con explosivos. Hostia, qué mal, ¿eh? Y tiramos esto. Era buena. La termita era buena. Era buena la termita. 18. Ha dicho el cheater, bro. 19. Ha dicho. Ok, bro. Creo que lo tengo. Efectivamente, lo tenemos ya. Lo tenemos ya. Desafíos de la semana 5 completados. Ah, gracias. Eh, ok. Ya lo tenemos desbloqueado. Y esto es, curiosamente, categoría lanzadores. Aquí tenemos el nuevo torque. Que vamos a probarlo. Que tenemos este camuflaje. El último puesto. El último círculo. En rosita no está feo. La verdad. Y vamos a... Bueno, esto se puede poner a nivel 5 municiones. Es lo único que se le puede poner. Pues vamos a testearlo. Hostia, ahí encima en el nuevo mapa. Inhouse. Vámonos. Nuevo mapeado. A ver, esto hay que subirlo de nivel para poder... De hecho, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a poner el chaleco de ingeniero. Y nos vamos a poner la granada señuelo. Porque como hay puntos dobles. Pues así aprovechamos y nos lo vamos subiendo de nivel... De forma rapidontia. A ver qué tal. Para ir subiéndolo de forma rapidilla. Opa, qué lento, ¿no? A ver. Tiene 18 balas. No está feo. Y yo creo que van bastante rápidas las flechitas, ¿no? No, no. Camuflaje del evento es bloqueado. Va bastante rápido las flechitas. Y además se pueden recoger. No es por exagerar. Hay que probar las municiones. Todavía estamos exagerando. Ahora mismo estamos exagerando. No, le fallé. Le fallé. No entiendo. ¿Cómo valorarías la calidad de la conexión de la partida anterior? Pues si me estaba pegando ráfagas de paquetes todo el rato. Mala. La calidad... Joder, no me ha dado tiempo ni siquiera. Joder, qué puto asco, tío. Te lo ponen ahí rápido en plan de... ¡Ah, no! Ah, no. Mala. Mala, mala, mala. Mala, mala. Entonces, el arco al subirlo a nivel 6. Al subir el camuflaje a subir el arma a nivel 5. Tenemos esto. Flechas destripadoras. Flechas que ponen punta ancha y cerradas son más lentas pero infligen enorme daño. Supongo que para el Warzone. Flechas explosivas. Flecha llameante, como si fuese de termita. Flecha cáustica, como si fuese de gas. Y flecha de visión. Flecha al impactar la punta de tona y muestra unos instantes a los enemigos dentro del radio de explosión. ¿Qué? O sea, como si fuese granada de visión esto. Y que... ¡Ah, y los marca! O sea, esto se le... ¡Ah, también les puedo matar! O sea, que mata, pero también traquea. ¡What the fuck! ¿Pero qué es esto? Maestría de prestigio 1. O sea, esto te da wallhats, pero además también si le das... También los matas. Esto está guapo, ¿eh? Esto puede estar guapo. Escúchame, esto es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Fíjate, ese por ejemplo le da a hitmarker. Y le da... No, claro. Me da hitmarker porque lo he marcado. Claro. Está guapo, tío. Me mola que hayan metido algo que es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en Call of Duty. Por ejemplo. Ahí puedes spamear... Literalmente llevar a Hamza. Puedes tirar eso por ahí para que... Mira, los marcas por la pared. Esto en el Warzone... Van a ser una jugada muy chua en el Warzone, ¿sabes? De hacer así, marcar, cambiarte y luego pegarle un cuicazo. Eso va a estar muy guapo. Eso va a estar muy, muy potente. A ver, tampoco lo he revelado durante mucho tiempo, pero puedes hacer... Puedes hacer la típica... Esto en el Warzone va a estar muy guapo, ¿eh? Esto ya quiero ver el vídeo de que estico. Ya quiero ver el vídeo de que estico haciendo así... ¡Uepa! What the fuck, le mato sin querer. Haciendo así. Pegando una flechita y luego de pronto... ¡Pum! Y cambiándose de arma rápido. Eso puede estar muy guapo. Doble sniper. Madre mía, eso va a ser increíble. Me mola eso. Que hayan metido algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en el Warzone. Mira, yo peleando con un arco contra una lanza. No sé a qué punto ha llegado Call of Duty. Entre eso o un arma que es malísima y que no vale para nada y que nadie va a utilizar nunca... Pues prefiero esto, tío. Creo que puedes hallar menos. ¡Una chula! Vale, pues yo creo que las balas de Wallhack... Creo que pueden ser bastante usables y bastante divertidas. Ahora, ¿qué tal si yo me equipo las balas explosivas? Esto será pues básicamente como la ballesta, ¿no? Que lo tiras hará menos daño, pero que si se lo pegas, pues acaba matando. También puede ser interesante para el Warzone. ¡Tú va! ¡No puedo, tío! Porque por la explosión me voy a morir yo. ¡Puma! ¡Me he desblocado encima! ¡El último puesto! ¡El último círculo! ¡Me he desblocado el camuflaje del arco! ¡Ah, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Todo! ¡No! ¡Estaba el cuarto ahí en la esquina! ¡No lo vi! ¡No lo vi, no lo vi! ¡Buena jugadita ahí, eh! ¡Uno más! ¡Muérete! ¡Vamos! Bueno, ha sido un poquito lentilla, pero se puede considerar como si fuese eso cuafir, ¿eh? ¡Let's go! ¡Buenas jugadillas con el arquito! ¡Mira, mira cómo jugamos con el arquito! ¡Arquito explosivo! ¡Así sí! ¡Go! ¡Vamos! ¡Uves al! ¡Así, sí! ¡Así, sí! ¡Ya verás ahora! Menos mal que ya han pillado B, ya se ha acabado más rápido la partida. Es que no vea, en 10 minutos ya estamos jugando aquí el cargamento. ¡Vamos, cuafir! ¡Y otro más! ¡Vamos! ¡Por fin, cuafir con el arco! ¡Así sí! 67 kills con el arco. A ver, no es por exagerar, pero me atrevería a decir que es un arma muy buena y que es divertida jugar con ella. O sea, me mola. El arquito me mola. Increíble killcam. Espectacular. Gran killcam. Arquito de la nueva season. Bastante interesante, bastante potente. En clase te dejaré. En el warzone pa' ganar. Tienes que jugarlo bien.